Que su majestad el rey no haya intervenido en estas negociaciones diplomáticas con Marruecos, ¿qué es lo que supone de cara al exterior? Bueno, su majestad el rey no puede participar en estas negociaciones, no debe intervenir en estas negociaciones, porque no le permite el gobierno, no le permite su estatuto el hacerlo. Que en otras ocasiones con el rey emérito se pudiera hacer, porque había una vinculación personal de una manera diferente, una monarquía diferente, entonces sí, pero si queremos que la monarquía avance, la monarquía sea diferente, evidentemente hay que generar una diferencia entre las intromisiones o aceptaciones políticas de su majestad el rey emérito con las del actual rey del Estado. No puede intervenir porque su papel es un papel meramente conciliador. Si el gobierno no le permite, entre comillas entendemos eso, no le autoriza, no le solicita la intervención, no se puede hacer. Don Fernando Cocho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.